Bueno, Sebastián, vamos a hablar de un montón de novedades que tiene que ver con los empleados domésticos. Sí, traje unas filminas caro. ¡Ay, muy... ¡Ay, me tenté! ¡Unas filminas! No, filminas, ¿cómo se dice? ¿Unos PowerPoint? Claro, PowerPoint o láminas. Así que el laucha que los pase... ¡Filmina, mando! Bueno, yo qué sé, qué se dice. Parecés la tía Nelly. Una filmina, filmina de Laurita Vicuña. Eran esos que ponías así con diapositivas que nos mandaban, que en la escuela nos pasaban y nuestra tía Monja nos decía, vamos a pasar una filmina de Laurita Vicuña. Una diapositiva, diapositiva se dice. No, unas láminas, Lele. No, pero en el PowerPoint dice insertar diapositiva. Ah, no filmina. No, filmina no. Pobre tía que estuvo hace poquito. Sebastián, volvamos a ver la filmina que trajo Sebastián. Hace un calor. Sí, tremendo. Bueno, primero, alivio impositivo dice medio aguinaldo. Bueno, sueldos brutos inferiores a 25.000 pesos, o sea, los que si no cobras más de 25.000 pesos mensual no van a pagar ganancia. Ah, qué bueno. El medio aguinaldo, Caro. El medio aguinaldo. No van a pagar ganancias del aguinaldo. Exacto. Del sueldo, sí. Exactamente. Perfecto. Si ganás menos de 25.000 pesos al año, o sea, un sueldo de 2.000 pesos. Sí, hasta 25.000 pesos. Claro, está bien. Hasta 25.000 pesos. Después, más abajo, dice solteros, neto 5.782 es, o sea, si vos tenés un sueldo neto de menos de ese importe, no pagás ganancias. ¿En el aguinaldo? ¿O en general? No, 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 en general. Ah, perfecto. En general. Y si tenés, sos casado con dos hijos, tenés hasta 7.998. Perfecto. Y cuanto más cargas pongas, que después más adelante viene... Las cargas sociales, las del hijo, las obras sociales y eso es... Sí, exacto. Muy bien, pasamos a la otra. Bueno, estas son cuarta categoría, todas las personas que tienen ingresos mensuales deben... Bueno, para calcular más o menos las cargas que se pueden hacer, primero está, las remuneraciones brutas se deben tener en cuenta, después las jubilaciones, obra social... Todos los aportes que uno hace. Exacto, claro, muy bien. Perfecto. Todos los aportes. Luego están las deducciones, las generales, que pueden ser los intereses hipotecarios, servicios domésticos, hay un tope que es 12.960 y gasto de seperio y bueno. Y luego, las deducciones... Además, te voy a poner... Ahora que le pegué al micrófono. Le pegué a una piña al micrófono sin querer. Sigamos. Las deducciones personales, que están en el mínimo no imponible, las cargas de familia, el cónyuge, hijos y bueno, etcétera. Pasamos a la otra. A ver. Luego, por ejemplo, Caro, esto es. Un ejemplo, si tenemos 12.000 pesos cobramos, ¿no? Sí. Un casado, con dos hijos. Sí. Y bueno, supuestamente en el año 2011 cobrábamos 9.600 pesos. Sí. Mantiene el poder, supuestamente en el 2012 aumenta a 12.000 pesos, de acuerdo a la inflación, papá, y la retención total sería de 7.887 pesos de ganancia. Un montón. Sí. Exacto. ¿Estás seguro? Sí, sí. Entonces, el 80% del aguinaldo, por ejemplo, de 6.000 pesos, es 4.800 pesos. Sí. O sea, 6.000 pesos es el 70% de los 12.000 pesos. Sí. Y el 80% es 4.800 pesos. O sea, esos 4.800 pesos, si tuviésemos un sueldo de 12.000 pesos, ahora estamos eximidos de tributar ganancias. No tenemos que pagar ganancias. Perfecto. Esto con el tema de los aguinaldos que se vienen, para que la gente tenga en cuenta. Exacto. A ver, la otra... Ay, esto me interesa. Sí. Luego, ahora cambiamos a la provincia de Buenos Aires. Ahora, a partir de ahora, los vehículos cuya evaluación superior tengan mayor a 120.000 pesos, van a pagar una cuota extra de impuesto. ¿Qué? ¿La patente y otra cuota? Exacto. Ajá. Muy bien. Esto es nuevo. Dicen que por única vez va a ser. ¿Una vez al año? Sí, supuestamente. ¿Y cuánto hay que pagar? No, no sé, no se sabe. Ah, está bien. Y va a abarcar más o menos 87.000 vehículos. Perfecto. Y para las viviendas evaluadas a un monto superior a 350.000 pesos, que son más o menos 250.000 partidas, también va a haber una cuota extra. Ahora, con lo que están trazando las casas, bueno, pero el valor fiscal es mucho más bajo. Es bueno. O sea, esto lo hacen más que todo porque para pagar también el medio guinaldo, ¿viste? Si ya no saben de dónde sacar plata, la verdad. Ah, esa es la realidad. Sí, sí, es la realidad. Esa es Provincia de Buenos Aires. Esa es Provincia de Buenos Aires. Bueno. Esto. A ver, pasamos a la otra. Ah, eso es la suba de la empleada doméstica. Ajá. ¿Esto es a nivel nacional? Esto a nivel nacional, que obviamente las provincias también tienen que acatar, ¿no? Sí. Como que refrendar eso. Está bien. Exacto. Bueno, dice que las 8 horas diarias, 8 horas diarias, el sueldo, el mínimo, 2.590 pesos, aproximadamente. Ajá, de 8 horas diarias. Sí. 8, la hora, 20 pesos. Sí. Y bueno, y los 95 pesos... De aporte, sí. De aporte y contribución hay que hacer. Que son que sí o sí hay que hacerlo. Sí, para que el día de mañana tenga... Vaya por hora, vaya... Hay que hacerlo. Sí, hay que... Sí, exacto. Porque si es por hora, es poquitas horas, son 20 pesos. Claro. Por lo menos lo haces de acuerdo a la... Sí, hay que hacer aporte para que tenga el día de mañana aportes la persona, ¿no? Así que sí, sí, claro que sí. Bueno, terminaron las filminas. Las filminas. Laucha, se quedó con las filminas el Laucha. Laucha. Ahí estamos, con un super zoom. El Laucha está re bien allá. Está muy frío. Está refresquito allá porque está el control. Sí, sí. Se le lee muy interesante todo esto. Ojo entonces con los vehículos que tienen un valor mayor a 120 mil pesos. Que tienen que pagar algo en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires. Y con las casas valuadas en más de 350 mil pesos, que en realidad siempre el valor fiscal no es el delirio que está atasando todo el mundo. La verdad. Sí, lo van a ir actualizando. Lo van a ir actualizando, exactamente. ¿Sabés de lo que tenemos que hablar otro día para refrescar? ¿Cómo se cambiaron las bonificaciones en Río Negro de los autos, de las patentes? Porque ahora, a principio de año, en febrero, es cuando tienen la oportunidad de pagar todo el año. A ver cómo quedaron las bonificaciones porque bajaron, ¿no? Sí, sí, bajaron. Sí, igual lo hablamos en un programa. Sí, pero está bueno porque nos estamos acercando a esa fecha que la gente decide si va a pagar todas las patentes juntas o la va a pagar un salto. Ya se programa, ya se programa para la gente. Claro, es muy bueno programarse porque antes era como de un 40%. Sí. ¿No? Un 30. No sé. En ingresos brutos. Sí, por eso. Vamos a hablar de eso. Sí, del auto, sí. Era como un 40% y te recontra convenía si tenías el dinero ahorrar un poquito, ajustarte en febrero, pero pagar todo el año. De eso vamos a hablar el próximo. Atentí con el tema de la suba de empleadas domésticas. 8 horas, 2.500 pesos, 2.590 pesos y 20 pesos la hora. ¿Andá ANSES? ¿Se va con eso? ¿O a trabajo? ¿Para hacer el...? ¿Ministerio de Trabajo? Para tener reglamentación, para hacer las cosas en AFIP. En AFIP. Vayan a la AFIP y háganlo que son 95 pesos más. O sea, hay que hacer un formulario de 102. Sí, es un formulario, exactamente. Hay que hacer todos los meses y pagarlo, ¿no? Sí, sí, pagarlo mensualmente son 95 pesos por mes. Gracias, Sebastián, por haber venido. Un beso muy grande a la Tia Nelly, que hoy la nombramos mucho. Que vino la semana pasada, estuvo. Sí, sí, no sabía yo. Sí, yo tampoco la vi. Bueno, ¿nos vamos? Acá estoy. Nos vamos hasta hoy a las 20 horas de la repetición. Mañana seguimos con muchísimo más para contarte mejor. Tenemos un montón, un montón, un montón de información. Acordate que si querés remeritas de Alianza para Todos, le tenés que comprar a Abril y Tobías. Sí, sí. De Alianza para Todos, 1530-1866. Ayudanos que queremos hacer el encuentro 8 y 9 de diciembre, que capaz que lo hacemos 9 y 10, porque Atenas hace un encuentro de minibasket y nos invitó a Alianza para Todos. Muchísimas gracias a Cacu Montoto, a Javi Cambarieri, que nos invitaron también a estar en este provincial de minibasket. No sé si es provincial, pero un encuentro de minibasket que viene roco, la mascota de las estrellas. ¿Roco? Sí, viene roco. ¿Viste el del juego de las estrellas? Sí. Bueno, viene. Así que lo vamos a llevar a los nenes. Ayúdanos a hacer este encuentro. Muchísimas gracias a toda la gente que nos compró. Y la gente que nos compró, que no nos compre fiado, hagan como a Maxi Larrañaga, que me pagó en el momento la remera. Porque si no, yo tengo que andar como un cobrador de guiniela, cobrando. Claudio también compró, ¿no? Claro, Claudio también compró. Sí, lo veis. Un beso muy grande a Claudio López, nuestro... Arquitecto. Nuestro arquitecto. Vamos. Ay, nos va a matar, Claudio. Nos vamos. Hoy 20 horas la repetición. Mañana 13.30 con muchísimo más para contarte mejor. Mañana vamos a hablar de Soferino Alianza Viedma, del partido, de la siesta que nos pegamos en ese partido. Sí, sí. Un embol. Muy feo. Sí. Bueno, nos vamos. Chau. Chau.